La frescura del café y el servicio que te gusta, preparado por manos mexicanas, con calidad de exportación. Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Más niños y adolescentes cuentan con becas del programa 3x1. Solo en Zacatecas el Estado aporta en el esquema de proyectos productivos. Gobierno del Estado de Zacatecas. Amigos de Triple R, amigos de Chicago, vamos con la segunda parte, con el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández. Secretario, ¿qué tan armado está Zacatecas del lado de los malos? ¿Hay muchas armas? Bueno, sí tenemos una considerable cantidad de armas que están en la calle. De un cierre que se hizo de septiembre de 2018 a septiembre de este año, tan solo la policía estatal y metropol aseguró casi 500 armas de fuego, entre armas largas y armas cortas. Entonces, sí hay una gran cantidad de armas en la calle con la que se están haciendo daño los grupos delictivos. ¿Y de dónde viene tanta arma? Dicen que es del tráfico ilegal de Estados Unidos, pero por ahí escuché que los paisanos también traen sus pistolitas y se las dejan a la familia. Pues yo creo que eso es, son las menos. Las que traen los paisanos. Sí, 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 deben de ser muy pocas, pero sí se da, porque se ha detenido gente, paisanos en el aeropuerto con estas armas y en las carreteras. Pero el tráfico fuerte de armas se da, pues por bandas que se dedican a este delito, al tráfico de armas, y que son principalmente para suministrar armamento a los grupos delictivos. Ese es el grueso de las armas que están en la calle hoy en día en el estado. ¿Y es fácil comprar una pistola, una metralleta? Bueno, en Estados Unidos sí es fácil, pero... No, pero aquí en Zacatecas, si yo quiero protegerme, y digo, bueno, pues me voy a comprar una metralleta para traerla debajo del asiento del coche. No, no es fácil, esa solicitud se tiene que hacer ante la Secretaría de la Defensa Nacional, y solo le van a vender armas que no son exclusivas del uso del ejército. En el ejército se venden armas. Sí, sí, y usted tiene que cumplir con una serie de requisitos para tenerlas en su domicilio, incluso para portarlas, pero sí tienen requisitos muy fuertes que debe de cumplir. ¿Usted está de acuerdo en que la sociedad tenga su pistolita, en que los ciudadanos, para protegerse, tengan armas? Bueno, en su domicilio la gente acostumbra a tenerlos. Yo no estoy de acuerdo que las porten, porque eso sería ya, pues como entrar a la ley del más fuerte, o la ley del acero. Entonces, yo creo que el Estado detente el monopolio de la fuerza, y es el que la debe de usar, y los grupos delictivos que también las usan, por eso el Estado debe confiscar todas estas armas. Su secretaría, en coordinación con la fiscalía, ¿sí trabajan con inteligencia? Sí, tenemos nuestros... Porque yo no he visto que, por ejemplo, que desmantelen una tiendita, que les llaman, de narcomenudeo, o que hagan operativos en droga. Todos los días lo hacemos, todos los días detenemos narcomenudistas, ya pasó a tener, ya no están en un lugar fijo, ahora son itinerantes en motos, en vehículos, en bicicletas, es como andan vendiendo la droga. Ya no están en un lugar fijo como al principio. O sea, ya no hay tienditas. No, todos los días se les detiene, todos los días tenemos aseguramientos, todos los días tenemos aseguramientos de armas, de fuego, y sí tenemos nuestras áreas de inteligencia, tanto la fiscalía como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. ¿De ahí viene el operativo de las motos? Bueno, el operativo de las motos se hizo principalmente con fines de seguridad pública, lo que nosotros queremos es tener información de quiénes son los poseedores, los que manejan, los dueños de estas motocicletas, porque estamos viendo un fenómeno de que son cada día más utilizadas en la comisión de delitos. Entonces, por eso es importante para nosotros que cuenten con placas, que los conductores cuenten con sus licencias, y por eso es este operativo de motocicletas. Pero creo que hay más coches chocolates, ¿no? Sí, hay. Americanos sin placas, con vidrios polarizados. Hay muchos más, pero también ya hicimos un programa que se llamó Autoseguro, donde nosotros también, para fines de seguridad pública, registramos a todos los vehículos, su serie, su modelo, tenemos copias de sus títulos, de los propietarios, tenemos identificaciones. No fue ese programa que fracasó de la Secretaría de Finanzas, ¿no? No, bueno, no fracasó, es un programa de la Secretaría de Seguridad Pública, y no fracasó porque... Pero le pedían a la gente que fuera voluntariamente a registrar coches chocolates. Pero tenemos casi 50 mil vehículos registrados, o sea, nosotros tenemos ya información de 50 mil vehículos, que cuando participan en un accidente, que cuando participan en un delito, nosotros sabemos... Y si no tienen placas, ¿cómo sabe? No, bueno, sí traen placas americanas o no traen, pero traen número de serie. Solo que no hayan acercado ese carro a registrar, entonces sí no tenemos datos. Pero tenemos datos ya de 50 mil de estos vehículos. Coches americanos, sin placas, en todo el estado. En todo el estado. ¿Cuántos hay? Pues calculamos nosotros que pudiera llegar a 60 mil, que hay 10 mil que no han, que no se han acercado a registrarlos. ¿Cuántos elementos de su secretaría se distraen para proteger a funcionarios públicos? Muy pocos, muy pocos. ¿Al gobernador cuántos lo cuidan? Pues con el gobernador tenemos un aproximado de 40 elementos. ¿40 elementos para el gobernador? Sí, para todo lo que es el aparato de su secretaría. ¿No son muchos? No, son muy pocos, realmente son muy pocos. ¿A quién más cuidan? ¿A G.U.? Teniendo, no, G.U. no trae ninguna persona que la cuide. Yo traigo... ¿Usted cuántos tiene? Yo traigo cuatro, yo traigo cuatro. ¿Cuatro contra 40? Pues son muy chupillas. No, no, pero es que el gobernador también es, este, estamos hablando de su familia. Y estamos hablando que trabajan en dos turnos y que, pues, los que realmente andan con él, pues, son dos o tres elementos. Pero, pues, si estamos en un estado, este, usted me dice que no estamos tan mal, en un estado seguro, ¿por qué no anda el gobernador? Anda, anda, anda solo, pero el gobernador, pues, requiere también de cierto cuidado. ¿Y las policías municipales siguen infiltradas por la delincuencia? Mire, el problema que tenemos con las policías municipales que han estado debilitándose, han estado decreciendo en sus estados de fuerza, en vez de aumentar, han ido a la baja. Bueno, pues, hay exámenes de control y de confianza, que son los filtros para que no estén infiltradas. Y nosotros, sí sabemos que hay vulnerabilidad por parte de estas policías, porque, pues, tenemos municipios que, que hay uno o dos policías y si llegan veinte o treinta delincuentes, pues, no, no tiene muchas expectativas. Ni con un cañón, ¿verdad? No, no. Entonces, sí, esa es la debilidad que tenemos con nuestras policías. ¿Y cómo, cómo vamos a resolver ese problema, este, de municipios sin policía o con un policía o con dos policías contra grupos que traen veinte, treinta, este, delincuentes? Pues, mire, se han diseñado muchas soluciones. Una de ellas ha sido el mando único dejar solamente una policía estatal. Una ha sido la asociación que tenemos nosotros, por ejemplo, con Metropol, de que hay municipios como Enrique Estrada que tienen pocos policías, pero nosotros los fortalecemos con policías estatales y ya, ya creamos esa policía. O sea, hay, hay, se han diseñado muchas alternativas y unas han funcionado en alguna zona, otras han funcionado en alguna otra, pero... Pero, ¿es buena chamba ser policía? ¿De la estatal cuánto gana contra un policía de Melchor Ocampo? Un policía estatal sin descuentos gana aproximadamente quince mil pesos, un polic... Quince mil pesos mensuales. Tengo información que los policías municipales, si hay municipios que les pagan muy poco, que les pagan... Quince mil pesos al año. No, no, que les pagan seis mil pesos al mes. Entonces, sí, por eso no es atractivo para las personas ser policía en ciertos municipios. Entonces, sí, tenemos que trabajar en eso, en que se mejoren los sueldos, las condiciones laborales, las prestaciones para que sean, realmente sea atractivo ser policía. ¿Y una, un cartel cuánto paga a un sicario? Pues no, eso sí, no tengo información, pero, este, también es, yo creo que... Porque es muy atractivo para los muchachos, este, traer pistola, traer un coche y traer dinero en el bolsillo. Yo creo que ese es el principal atractivo para enrolarse en la delincuencia. Pues sí, pero también es una... a lo mejor es un trabajo que dura poco. Nosotros vemos que todos esos jóvenes que se enrolan son los... Se mueren rápido. ...cuatrocientos y tantos o quinientos personas que están muriendo cada año. Entonces, yo creo que no, que no para al final el crimen. Secretario, muchas gracias, fue muy interesante la plática, le agradezco mucho su presencia. Al contrario, don Francisco. Hasta luego, y como decía Carlos de Negri, hasta Dios mediante, a la próxima, Dios mediante. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.